Bienvenidos al Mundo de Mañana. Mucha gente creía que en el 21 de diciembre del 2012 llegaría el fin del mundo. Otros creían que en ese día comenzaría una nueva era de prosperidad. Ambas predicciones estaban basadas en interpretaciones del calendario maya, y ambas fueron erróneas. Una y otra vez vemos el espectáculo de las profecías fallidas. ¿Pero significa esto que no se puede confiar en ninguna profecía? Aquí en el Mundo de Mañana creemos en la profecía, pero la fuente de nuestra confianza no está en las predicciones de la nueva era con relación al calendario maya, sino en la palabra del Creador Dios. Amigos, se da cuenta que el libro conocido como Biblia tiene un historial de predicciones sin fallas desde hace miles de años. Muchas de estas profecías son muy específicas y muy fáciles de entender, mientras que otras, en realidad, son un poco más difíciles. Muchas de las profecías bíblicas ya han tomado lugar. Otras todavía deben ser cumplidas, y la mayoría de estas posiblemente ocurran durante las vidas de muchos de los que están oyendo este programa. Quizás usted haya leído algunas en su propia copia de este admirable libro. Uno de los temas proféticos de la Biblia es encontrado en las siete festividades anuales dadas a Israel. Los cristianos que las observan hoy han encontrado que estas festividades reflejan eventos futuros. En otras palabras, son de naturaleza profética. Y nos cuentan el futuro con anticipación. Ya hemos discutido las tres primeras de las siete festividades bíblicas, y hemos visto que han sido total o parcialmente cumplidas. Pero no es así con las últimas cuatro. Y puede que lo sorprenda, pero muchos de los que están oyendo este programa posiblemente vivan para ver el cumplimiento de las próximas tres festividades bíblicas. Si quisiera descubrir la conexión entre las festividades bíblicas y lo que guarda el futuro para usted, ¡acompáñenos! Bienvenidos nuevamente al Mundo de Mañana. En el programa de hoy, exploraremos lo que las festividades bíblicas y Días Santos nos dicen que acontecerá en un futuro cercano, y cómo estos dramáticos eventos cambiarán su mundo para siempre. Ya hemos visto las tres primeras de las siete festividades bíblicas. La Pascua, los días de panes sin levadura y Pentecostés marcan eventos significativos de cuando Israel salió de Egipto. Pero el verdadero significado de estas festividades no ocurrieron por casi 1.500 años, y la realidad de lo que estos reflejaban cambió el mundo para siempre. La primera festividad es la Pascua. Como ya hemos visto, los hijos de Israel eran esclavos en Egipto, y aproximadamente en el 1444 a.C., pasada una serie de plagas milagrosas en Egipto, a cada familia israelita le fue instruido que separara un corderito de un año, que lo sacrificaran cuatro días después, y pintaran con su sangre los dinteles de la puerta y los postes laterales de la puerta. El primogénito de todos los que cumplieran esta instrucción salvaría su vida. Todos los demás primogénitos en la tierra de Egipto murieron esa noche, y pasó a ser conocido como la Pascua, porque la muerte pasó por encima de los israelitas que obedecieron. Pero esto fue solo una figura, lo cual reflejó un evento mucho mayor que cambiaría el mundo más de 14 siglos después, cuando Jesucristo pasó a ser la realidad de este corderito. Él fue crucificado y derramó su sangre para pagar la penalidad del pecado por nosotros. Él era el verdadero Cordero de Pascua, que la primera Pascua reflejó. La segunda festividad es llamada Panes sin Levadura. Siguiendo la Pascua, los hijos de Israel tardaron siete días en marcharse fuera de Egipto. Durante ese apresurado viaje no tenían tiempo de permitir que el pan se leudara, sino que comieron panes ácimos. Más de 14 siglos después, el apóstol Pablo nos enseña que la levadura y otros ingredientes que causan que la masa se infle son una figura del pecado. Después de que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, debemos arrepentirnos de pecar, superando el orgullo, la vanidad, el egoísmo, la autoimportancia y la transgresión de las leyes de Dios. Además vimos en la parte 1 de esta serie que el séptimo día de Panes sin Levadura nos enseña que después de aceptar a Jesucristo como Salvador y de arrepentirnos del pecado, debemos ser bautizados. En 1 Corintios capítulo 10, esto es explicado. Cuando los hijos de Israel cruzaron el mar Bermejo, el último día de Panes sin Levadura representó figurativamente el bautismo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Ha considerado usted, amigo, su necesidad de ser bautizado? La festividad que sigue a la Pascua y a los días de Panes sin Levadura es la de Pentecostés. Los hijos de Israel llegaron al monte Sinaí y en ese día especial Dios le dio los diez mandamientos. Los antiguos israelitas no tenían el corazón para obedecer a Dios. Es la razón por la que Dios dio el Espíritu Santo en Pentecostés del año 31 para escribir figurativamente los mismos diez mandamientos en nuestras mentes y corazones. Como ya hemos visto, esto está todo resumido en los Hechos capítulo 2, versículos 36 al 38. En ese primer día del Nuevo Testamento de Pentecostés, el apóstol Pedro predicó un mensaje muy poderoso y convenció a aquellos que estaban presentes de que eran culpables de haber matado al Mesías tan esperado. ¿Cómo podían vivir sabiendo esto? La respuesta de Pedro fue directa. Arrepiéntanse y bautícense y reciban el Espíritu Santo de Dios. Veamos ese pasaje. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? O sea, reconocieron que Cristo era el Cordero de la Pascua. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Esto describe la fiesta de los panes sin levadura. Arrepiéntanse y bautícense. Y luego dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es Pentecostés. Estas tres festividades marcan eventos significativos de cuando Israel salió de Egipto. Y lo que es más importante es que reflejan eventos que fueron completa o parcialmente cumplidos 14 siglos más tarde. A diferencia de las tres primeras festividades, las cuatro últimas todavía deben ser cumplidas. Pero su cumplimiento literalmente sacudirá al mundo. Todos seremos afectados. Y usted quizás esté vivo para ver uno o más de estos cumplimientos durante su vida. Así es, estos notables eventos estremecedores posiblemente comiencen durante los próximos años. La próxima festividad que puede que usted esté con vida para ver su cumplimiento es llamada la fiesta de las trompetas. Después de Pentecostés, a los hijos de Israel les fue dicho que observaran esta inusual festividad. En el mes séptimo, al primero del mes, tendréis sábado. Una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Como ya hemos visto, estas festividades bíblicas reflejan eventos futuros. ¿Qué puede llegar a reflejar el sonar de las trompetas? No debemos especular, porque la Biblia interpreta sus propios símbolos. El Nuevo Testamento se refiere a las trompetas en distintas escrituras. Y en todas las ocasiones, menos una. Estas trompetas nos llevan a un evento estremecedor llamado el Día del Señor. Este día, como es llamado, no es un día de 24 horas, sino un periodo de un año cuando tomarán lugar enormes destrucciones cataclísmicas, desembocando e incluyendo el retorno de Jesucristo para gobernar y traer armonía a este mundo problemático. Este también es el momento de la resurrección de los muertos, de todos los fieles seguidores de Cristo. Notemos la conexión entre el sonar de una trompeta y el retorno de Cristo y la resurrección. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ninguna discusión del retorno de Cristo y de la resurrección de la muerte quedaría completa sin leer 1 Corintios capítulo 15. Aquí aprendemos que esta trompeta que suena en la segunda venida de Cristo es la última de varias trompetas. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un pestañear, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Recordemos que la festividad en discusión es llamada la fiesta de las trompetas, plural. La escritura anterior nos muestra enfáticamente lo que acontecerá en esta última trompeta. Cristo retornará y aquellos que son de Cristo serán resucitados a la vida inmortal. Pero, ¿cuántas trompetas son en total? ¿Y qué significado pueden llegar a tener para usted y para mí? El libro del Apocalipsis responde a estas preguntas. Las trompetas son siete y específicos eventos catastróficos tomarán lugar cuando cada una sea tocada. Y vi los siete ángeles que estaban delante de Dios y les fueron dadas siete trompetas. Ahora sabemos que la cantidad de trompetas es siete. Ya hemos visto qué acontecerá cuando la séptima sea tocada. Pero, ¿qué pasará con las demás? El tiempo no nos permite explicar a todas las trompetas, pero notemos algunas. Y el segundo ángel tocó la trompeta. Y como un gran monte ardiendo con fuego fue lanzado en la mar, y la tercera parte de la mar se tornó en sangre, y murió la tercera parte de las criaturas vivas del mar, y la tercera parte de los navíos, pereció. El libro de Bill Bryson, una corta historia de casi todo, no está basado en la Biblia, sino que es respecto a ciencia. En este revela algunos datos del Parque Nacional Yellowstone en los Estados Unidos. Es un lugar interesante para visitar por una serie de razones, principalmente porque está asentado en una gran cúpula de lava fundida a una corta distancia por debajo de la capa de la tierra. Existe una variedad de aguas termales, géiseres y pozos de barro que se encuentran en el parque. Cualquier científico familiarizado con el parque es bien consciente que tiene orígenes volcánicos. Durante muchos años nadie parecía saber, y ni siquiera importarles, dónde se encontraba la caldera. Luego descubrieron que Yellowstone es un supervolcán y que el parque completo, que se extiende unas 40 millas, aproximadamente 65 kilómetros, es la totalidad de la caldera. Esta es tan enorme que uno parado en la superficie no se puede dar cuenta, pero es obvio desde el espacio. Lo que saben los científicos ahora es que ha habido explosiones volcánicas desde un pasado distante, infinitamente más grandes que cualquier cosa conocida en la historia reciente. Lo que es descrito en la segunda trompeta del libro del Apocalipsis, algo como un gran monte ardiendo con fuego lanzado en el océano, donde un tercio de las criaturas vivas perecen y un tercio de los navíos son destruidos, no está tan distante de la realidad como lo imaginábamos antes. Esto es especialmente posible en lugares de alta concentración de buques marinos, como en las vecindades del mar del sur de China, por donde pasa un tercio de todos los navíos. Esta es un área además conocida por encontrarse aquí los supervolcanes más enormes y más explosivos. Y es bastante estremecedor. Pero la tercera trompeta es igualmente de estremecedora. Y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó en la tercera parte de los ríos y en las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella se dice Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas fue vuelta en Ajenjo. Y muchos murieron por las aguas porque fueron hechas amargas. En años recientes, los científicos encontraron muchos objetos flotando en nuestra órbita terrestre. Algunos asteroides son lo suficientemente grandes como para causar grandes daños si impactan este planeta. De acuerdo a Bill Bryson, en general se piensa, aunque realmente sea una conjetura, basado en extrapolación de tasas de formación de cráteres en la Luna, que unos 2.000 asteroides, lo suficientemente grandes como para poner en peligro la existencia civilizada, regularmente atraviesan nuestra órbita. Pero hasta un pequeño asteroide del tamaño de una casa puede destruir una ciudad. El número de estos relativamente pequeños que cruzan la órbita terrestre está casi por seguro en los cientos de miles y probablemente millones y son casi imposibles de rastrear. En febrero del 2013, el mundo fue estremecido por la inesperada explosión de un meteoro sobre Rusia. Las primeras estimaciones lo calcularon en 10 toneladas, pero los científicos rápidamente recalcularon esa estimación para aproximarla más a 10.000 toneladas. Aunque los científicos no vieron cuándo se aproximaba este meteoro y agarró a todo el mundo desprevenido, de acuerdo a la CBC, explotó con la fuerza de 20 bombas atómicas. Uno solo puede imaginar el tamaño del desastre si hubiese impactado directamente en un área poblada en vez de desintegrarse 20 o 30 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra. La fiesta de trompetas refleja un tiempo aterrorizador en el futuro, cuando Dios cautivará la atención de la humanidad. Siete trompetas serán tocadas simbólicamente, desplegando eventos que sacudirán a la Tierra durante un periodo de un año, con la séptima anunciando el retorno de Jesucristo y la resurrección de sus fieles seguidores. Para que la humanidad continúe con vida, el retorno de Cristo debe acontecer. Cuando caminó a través de las tierras que nosotros hoy llamamos Israel, era imposible comprender la clase de armamentos que se inventarían en el siglo XX. Pero Jesús predijo que el hombre inventaría la forma de destruir toda vida humana. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La fiesta de trompetas revela que Dios va a intervenir para detener la insensatez humana. y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, los reinos de este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo y reinará para siempre jamás. La quinta festividad es llamada el día de expiación y responde muchas preguntas. ¿Cómo puede ser que podamos enviar hombres a la luna pero no podemos vivir en armonía aquí en la tierra? ¿Por qué las naciones no pueden bajar sus armas y vivir en paz entre sí? ¿Por qué los esposos y las esposas no pueden vivir en armonía? ¿Cuál es el problema del ser humano? El día de expiación nos da la respuesta. Nos revela un evento futuro que cambiará dramáticamente al mundo. Literalmente cambiará la forma en que el hombre piensa. Este día especial conocido por los judíos como Yom Kippur llegará brevemente después del retorno de Cristo. Aunque Cristo reine como Rey de Reyes y Señor de Señores, el mundo no podrá vivir en armonía a menos que un poderoso ser espiritual negativo sea quitado de en medio. Como hemos mostrado en otros programas del Mundo de Mañana, el Dios de este mundo presente no es otro que el mismo Satanás. Notemos lo siguiente en Efesios capítulo 2. Vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, que en otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Apocalipsis 20 describe la erradicación de este poderoso ser espiritual, quien crea discordia entre Dios y el hombre y entre el ser humano y su prójimo. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por mil años. Y lo arrojó al abismo y le encerró y puso sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que los mil años sean cumplidos. Este manipulador engañoso, quien ha influenciado las mentes de los hombres a vivir en discordia, será quitado del medio y las guerras entre individuos y naciones serán erradicadas durante mil años. El sexto periodo santo profético es llamado la fiesta de tabernáculos y ésta refleja el periodo de mil años de paz y armonía. A nosotros nos es difícil creer que el mundo pueda vivir en paz. La historia nos dice que el mundo realmente nunca conoció la paz. Y los conflictos entre naciones y vecinos, entre esposos y esposas y entre familiares son algo común y corriente. Pero la fiesta de tabernáculos es una profecía de un mundo de paz y armonía. Es el resultado natural del retorno de Jesucristo representado por la fiesta de trompetas. Y de la erradicación de Satanás representado por el día de expiación. La fiesta de tabernáculos nos asegura un futuro de paz y armonía para la humanidad. porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces y no alzará espada nación contra nación ni se ensayarán más para la guerra. Isaías además nos muestra que el mundo entero llegará a entender el camino justo de Dios el cual traerá la armonía. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte porque la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren la mar. Los ciegos literal y figurativamente serán sanados y hasta el mundo físico será transformado. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco será tornado en estanque y el secadal en manaderos de aguas. Cuando retorne Cristo no va a imponer la armonía él solo por su cuenta. Les va a dar a sus servidores quienes aprendieron a amar a Dios y a su prójimo en esta vida la recompensa de gobernar. Jesús inclusive ahora está entrenando a sus seguidores quienes ejercen una forma muy distinta de ministerio. Sabéis que los gobernantes de las naciones gentiles se enseñorean sobre ellos y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro sirviente. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquellos que verdaderamente aprenden que es mejor dar que recibir son a los que se refiere Apocalipsis 20 versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Existe un último festival profético en el plan de Dios el cual es llamado el último gran día y en realidad será un gran día. Representa un tiempo muy específico en el futuro cuando Dios resucitará a la vida a todos aquellos que nunca oyeron el verdadero evangelio o si lo oyeron estaban tan engañados por Satanás que no pudieron entenderlo. Esta fiesta refleja un tiempo cuando billones de personas tendrán su primera oportunidad genuina de elegir el camino de Dios. Varias escrituras describen este momento y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él de delante del cual huyó la tierra y el cielo y vi a los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Los libros que son abiertos son los libros de la Biblia que estuvieron cerrados para esta gente. Notemos además que el libro de la vida es abierto no cerrado. Jesús se refirió a este tiempo de juicio en varias ocasiones. Y tú Capernaum que eres levantada hasta el cielo hasta el Hades serás bajada porque si en Sodoma fueran hechas las maravillas que han sido hechas en ti hubieran quedado hasta el día de hoy. Por tanto os digo que a la tierra de los de Sodoma será más tolerable el castigo en el día del juicio que a ti. El tiempo no me permite continuar explicando estas siete festividades pero tenemos un folleto que cubre el significado de este día en gran detalle y responde tantas preguntas como niños que han muerto prematuramente de gente que nunca ha oído nada de Jesucristo y acerca de qué pasará con aquellos amigos y familiares que simplemente no entienden el mensaje bíblico. Usted realmente necesita esta información que ofrece este folleto y puede encontrarlo en elmundodemañana.org donde puede bajar este folleto titulado Las Fiestas Santas Plan Maestro de Dios y además este otro folleto ¿Es este el único día de salvación? Aquí encontrará un conocimiento vital acerca del significado de la vida y hacia dónde se dirige este mundo. Asegúrese de encontrarnos la próxima semana a la misma hora y lugar para aprender más acerca del mundo de mañana y el plan de Dios para la humanidad. Hasta entonces queridos amigos ¡Gracias!